Música Estamos en Call of Duty después de una ausencia por enfermedades que llevo dos semanas muriendo de fiebre pero estamos de vuelta con Call of Duty Estoy yo tétano No, yo sí, tétano Un poquito No sos premium No Ahí se ve que no soy ¿Y qué vas a creer que me enfermé la semana pasada el viernes, me curé el miércoles y me enfermé este viernes? No, aplicaste la resurrección Efectivamente Eh, no he jugado hasta juego desde hace mucho, ¿cómo va? Solo tirate, mientras todo el equipo se... ¿Pero no lo hará, ojo? Aquí Ya ¿Vas a mi marca o cómo? Sí, pues sos el... ajá ¡Soy moriendo! Cojo, 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 cojo Cojo, cojo Cojo, cojo Con traquitos ¿Es puro puño limpio, men? Hola, su Aquí es a la F para abrir las cosas, ¿no? Sí Ya tenemos un FASALUIV, men Pidame, matale, güey, fui a... Ay, vos fuiste, que me mataron Ahí en la casa está Tengo la pistolita inicial, men, ¿no está? Estoy en la casa abajita Yo soy en la casa abajita, men No, para abajo del todo Sí, men, ahí estoy yo Ah, pues ya salió el cristiano No, ya lo vi, ya lo vi, ya me va a matar Ay, qué manco soy No, si no, el 400, pues Dios te bendiga Nuestro compañerito también, men Pero el otro no esprime esa huevo, ya resucité Mientras uno esté vivo, seguimos, men Nuestro compañerito también esprime, creo que el compañero lo ha matado, men Ah Sí, yo le dejé, yo le dejé tocadilla Aquí, yo no me Ahí uno, ahí uno, ahí uno, enfrente En esa casita ahí Me lanzó algo, ¿por qué no me dio? ¿Le di? Está vivo vos Sí, men Ay, qué así lo di otra vez Ahí está, men, ahí está, ven, ahí está Ahí está En la parte de arriba, la terracita Voy con mi pistola Arma Ven, me quitaste el arma, muchas gracias Lo compré con la pistolita Por atrás Tengo que irme para que no volamos del todo, men No cierro en el baño No cierro en el baño O sea, represemos como en 30 segundos, en 20 El copa ya cayó ¿Ya represe eso? No, todavía no en 10 segundos Matamos a uno de ellos, man Yo tengo una pisi pistolita Yo me caí sin balón Todas en la paciencia Ahí voy Me morí, me morí Estoy muerto, estoy muerto 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 Estoy muerto, cae de otra casa Cae de otra casa Ay Qué manco soy, men Están piqueando Yo sí represemos en 30 segundos, ¿va? Vale, me fui de ese lugar Es que ahora tenía arma, men Yo tenía una pistolita Yo he visto que en Fortnite metieron a data con Tyrant Sí No, 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 pues al No he visto si está la de mi casa Sí, está Uh, correcto A ver ¿Dónde está? Una armita para mí Bueno, un estimulante se lo querré Dije armita Men, el mouse me está fallando ¿El mouse? Sí, de repente, de la nada como que se cae Creo que la pila no entra bien Una Panasonic le he puesto que tenía ahí tirada, men Una Rayovac ¿A vos qué marcas de pilas te gustan? Yo ni pilas uso ¿Vos por qué usas cable, pero? Si tuvieras que usar pilas, ¿qué marcas de pilas usas, men? ¿Cuál es la cámara? ¿Tiene un conejo? ¿Energazer? Creo Yo tengo de todas Uno, dos Ojalá, tengo una Duracell, aquí estoy Sin armas Oye, hay alguien, ve Le di una bala Solo le di una Hasta ahí no tengo armas Él sí Se ve que es Pimpro Me vas a ayudar ¿Te vamos? No tengo armas, yo, men Ya tengo armas Ya podemos ir, si querés ¿Dónde está, tío? Son los cuatro, men No, son tres Son tres No, por ahí Le di a uno Lo dejé Lo dejé Nada ¿Alguno está fuera de casa? Tengo un mortero, men ¿Dónde está, tío? Dos escarrones de arriba Sí, lo vi, lo vi, lo vi ¿A quién le está disparando, men? Lo vi, lo vi, lo vi Ponte a cubierto, viene un A-Z-Rack Uy, te dije, men ¿Dónde está? Subiendo No, ellos, ¿dónde están? Ah, no sé Por ahí, en la casita ¿Dónde? Las placas Abajo ¿Tenés alguna idea de dónde están, men? Estoy subiendo la carretera Es el que tengo un ataque aéreo Pueso, madre Venga, seguí con vos Si llegas a tener la mini Men, me acaban de lanzar una granada ahí donde estaba yo Yo vi que estaban ahí unos ¿Dónde? ¿Dónde? Men, no sé cómo voy a tumbar Yo tampoco, pero ahí voy a un A-Z-Rack, men Ostras Ostras ¿Qué fue eso, men? Ni idea, men No sé de dónde me dieron Bueno, no, es que ni me dispararon Solo me bajó el A-Z-Rack Pero no me mató el A-Z-Rack Y el compa Vamos a la siguiente partida, ¿no? Si, mom Dale espacio Ya saliste el todo Ostras, acabo de ver a uno como cayó Men del cielo así Y se estampó Como que no funciona así la vida hacia mi tío Así le dijeron Ostras Ya sabes que me dio ganas de fuerte ¿El qué? El Battlefield Dame un segundo El Battlefield No, a mí no Eh, qué chido es quien la del, compa ¿Cuál? La del, compa Y la por defecto ya va, vos No, men Vos y yo ya vamos la por defecto Son los mejores, vos Tirémonos aquí en sala ¿Tiramos? Sí, ahí me tiré yo Bueno Ahí vamos Me tomé daño de la zona por alguna razón No, digo, pues sí Allá atrás venía Vení que yo me Y yo Tres, dos, uno Papapapapapapap Adiós, pata Tengo arma Men estos Tienen rodillas premium, men Ahí van a venir atrás mio, men Yo estaba asustado Me encuentro un trofeo,´거 ¿Cómo? Me encuentro un trofeo, desde ahí ¿Ah si? Jh, minón, entron be El trofeo conseguido ¿Qué es eso? Ajá, eso te decía, no sé Gente, ah, no, son dos ¿Te destraste o no? Un poquito Mi modo compa para que se vaya Vamos, vamos O sea, aquí está enfrente Ah, sí Mim, calma Aquí viene RPG Tengo una metrita pesada Ahí, tenela Secuatraso Ahí hay una mina ¿Quieres esto? No Ey, aquí viene el sniper, me lo llevo Para poder ver toda la bala Ah, pues sí ¿Se lo llevo? Sí, man, para tiros de advertencia Va, lleva la idea Me escucho a gente, a ver ¿Y dónde está el que estaba buscando el compa? No sé, pero Yo lo sé, lo que se ve por hoy, el compa Me detectaron Vos seguilo, mim, vos seguilo No, me detectaron No sé si vos también No No, a mí no me salió nada Me volvieron a detectar Ah, sí, te están observando Qué rico Solo vas a sentirme Ra Ahí Ra Eh, lo pego, lo pego, lo pego Jue, 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 jue Quitate, teneno Se acaban de echar a uno, me Sí, mon, al compa ¿Y dónde están, me? No sé, ahí se bajaron Ven, buxo, buxo Van a subir ¿Dónde me ir, Rafa? O sea, aquí, mira Aquí, vos vijas ahí, ve Yo vengo ahí aquí, men, yo tengo gran miedo Ahí vino el compito Ahí una entrada Ahí, no, men Ahí, arriba, vio Solo por acá abajo, pues Pues avisándonos, men, porque yo estoy aquí piqueando Ostras Ah, no, pique A ver, arriba, arriba, arriba Que no sé dónde están, men Men, ahí en la Ahí arriba de la lornita No, men, están por la izquierda Más a la izquierda No, no te sumes, mejor No, no te sumes, mejor Más a la izquierda No fui el que mataron Bueno, no tenía que venir, ni modo Que vengan Es que vamos a morir, men Es que se hunde el barco Ya lo vi Esa era la casa de enfrente Bien piqueada, así, de la casa de enfrente Protégeme, señor No te supo Cuco roca, cuco roca No, no te sumes, no te sumes No te sumes, están por allá La casa de allá a la izquierda Me pegó bien rico Déjame ver, sí, sí, te lo marco Están aquí, mira Una de esas dos casitas Sí, sí, está en la ventana de ahí Sí, no tengo Acas tampoco Eh, ¿y si nos vamos por aquí? Bajo del compa, ¿no? Eh, hay dos pro aquí, también ¿Lo ves? No, el compa se los echó a los dos, porque es pro A los dos Sí, falta uno Pero, ¿qué tenés que saber? Ahí está, a matar de mí ¿A dónde? Trate de mí Me disparó Quédate ahí, quedate ahí Mejor que así muerto Cubrime No sé de dónde, pero sé que atrás de mí Vos, quedate ahí Subirle, subirle, subirle Hay placa Es el escudo Plaquitas, plaquitas De ahí, lo escucho ¿Lo ves? No ¿Lo vamos? ¿A dónde el compa? Vamos atrás, allá donde sabemos De frente Tocado, tocado ¿Alguna idea de dónde? Aquí Lo vi, lo vi, lo vi Muerto uno, del todo Estoy atrás de vos ¿Bajando aquí? No tengo plaquitas Ahí se une a donde salimos A la derecha Muerto, tumbado Voy a poner plaquitas Tumbado o no Revivo En 10 No, el compa está ahí Le disparé el compa A ver, me quiero ver los malitos ¿Tumbió uno? Creo que el compa lo remató Creo que están todos Creo que no me voy a ver el sniper ¿Mirás a Kalasnikov al tope? Ven Espérate, ¿dónde se fueron? Atrás de mí vine a Kalasnikov al tope No, ya me vine para acá Yo dejé mi sniper, man ¿Quieres esta, man? No, ya recogí el paquete acá Pero yo no tengo ningún arma buena, man En mi inventario 100 metros Yo me agarré una pesada, man No tengo frags Ni mira larga ¿Tumbado o muerto? Nice Juelan, como balasearon a ese Yo soy recargado Muerto, vamos, vamos, vamos Vamos Sí, dale Necesitamos balas, así que Yo también tengo un poquito de balas De chiquitas también Balas chiquitas también Un poco Blindaje tengo bastante Yo tengo cuatro Yo tengo varios ¿Cras? Neh, me voy a encontrar seguramente Aquí hay uno Un radar del corazón Mira, un heartbeat sensor Nada cerca ¿Cuánto rango tiene esto? No sé Quiero un nuevo V Una caja, pero a dónde No sé Yo abrí uno Ahorita No ve nada Voy a seguir avanzando Tengo Tengo Yo tengo un montón de plaquetes Yo ahora Según este radar Pues no hay nada Adelante Así que Sigamos ¿Qué fue eso? El trompa compró un cosa Para matar a alguien Bueno, aceptó un contrato Para matar a alguien ¿Quieres plaquetitas? Tengo un muchacho No, yo tengo El camo vario Bueno, con el frente de balas Lo puedo Tengo un montón de dinero No Según esto, no No, yo tengo un montón de dinero 17.000 Seis Ah, pobre ¿Quieres que te reviente? Mira la casa primera Vamos Quiero ir poniéndonos para la zona Tengo un poco Bueno, esto se le acabó bien rápido la pila Si Ya nos vamos a resucitar dentro de poquito No me gusta esa área Muy abierta ¡Ey! ¿Qué es eso? Un dron ¿Para qué o qué? El compañero le dispara a lo mejor yo también Ya nos echamos Tengo una LMG men que sí tarda en recargar Pero no Tiene 100 balas también Yo no abajo, no sé cómo me metí acá Creo que había unas escaleras por ahí, creo que las vi Bueno, la cosa es que ando aquí Y por qué no venís con nosotros, me va Estoy debajo como el puente Me escucho, tira Veo gente Disparé y fallé Y nos tiraron a un AV No, el compa tiró un counter No, el compa tiró un counter ¡Ya no hay resucitarme! Lo saca a nosotros Lo vi, es que yo lo vi, te lo digo que lo vi Se tiró un paracaídas de ahí arriba Ya se me acabó el volado ¿El qué es el volado? El... Para rastrear esa La tableta Van a estar muy lejos Arriba, arriba de nosotros, arriba de nosotros Ah, lo veo Tumbado Nice Escucho a otro Bajo de la cama Ay, no me puedo subir Ahí está donde murió Abajo de los otros Posta ahí No tengo tiro No remate Curre, compa, cúbreme Dale, dale De ahí, men A tu... A mi izquierda Allá Allá hay uno Eh, nos van a lanzar un coetazo, men ¡CURRE! Me pego el coetazo La mina ¿Estás arriba? No, sí Pero para atrás un poquito Me pego el coetazo Voy, 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 voy Ostras, no miro, me pego el coetazo No estoy se ando Ostras No, en la caja, en la caja, en la caja Atrás de la caja No me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo Tienes que poner esto Ay, mi dios, barro, yo agacho la cabeza como que fuera yo, men Curate las flaquitas y nos vamos de aquí Yo agacho la cabeza como que fuera yo, men Estamos como encerraditos de mucha gente Le di una Atrás Voy atrás de vos, men Atrás, atrás Voy con vos ¿Dónde? Él encima, vos Tomate No hay ¡Ah! Enfrente Estoy muerto Ay, pensé que era solo uno Pensé que era solo uno El compa No, ya ¿Ya no? Ah, bueno No sé si yo tomo por ahí